Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¿Qué caracteriza a un católico? Bueno, muchas cosas Especialmente lo exterior Medallas, aguas benditas, estampitas Los sacramentales La oración en el Santísimo La ida a misa, recibir la comunión Confesarse, los sacramentos Bien, hacer parte de la Iglesia Católica Profesar una fe que se hace en el credo De manera particular, obviamente, los domingos Y las fiestas de guardar Eso caracteriza o identifica al cristiano católico Bien Pero si algo Verdaderamente identifica al cristiano católico Es la vivencia La vivencia de una enseñanza La vivencia de la palabra El testificar Lo que se cree Es muy preocupante Pero muy preocupante Y muy delicado Que se llama católico Que se llama católico A alguien Que pueda patrocinar Promover Promover A auspiciar Tolerar Algo que se llama aborto ¿Por qué? Porque el cristiano católico Tiene una doctrina Dejada por nuestro Señor Jesucristo Y que ha sido Protegida Custodiada Salvaguardada Por el magisterio de la Iglesia Católica Y que hoy Existan cristianos católicos Que se digan tales Y que desconozcan la doctrina Y de hecho La desechen Eso es muy preocupante Y les digo por qué Porque Así Cualquiera puede ser Puede hacer cualquier cosa Y puede decirse que es cristiano católico Entonces pregunta uno Entonces ¿Qué enseñó Jesucristo? ¿Qué moral dejó? ¿Qué bases éticas dejó? Jesucristo dejó un mensaje Es que el mensaje es Él Él es la palabra El aborto El aborto Numeral 2270 La vida humana debe ser respetada y protegida De manera absoluta Desde el momento de la concepción De manera absoluta Desde el primer momento De su existencia El ser humano Debe Ver reconocidos Sus derechos de persona Entre los cuales Está el derecho Inviolable Inviolable De todo ser inocente A la vida Desde el siglo I La Iglesia ha afirmado La malicia moral De todo aborto provocado Eso lo trae Eso lo trae el numeral 2271 Esta enseñanza no ha cambiado Permanece invariable El aborto directo Es decir Querido como un fin O como un medio Es gravemente contrario A la ley Moral El numeral 2272 He leído el numeral 2270 2271 Ahora El 2272 La concepción formal Perdón La cooperación formal A un aborto Constituye una falta grave La Iglesia sanciona Con pena canónica De excomunión Este delito Contra la vida humana Quien procura El aborto Si este se produce Incurre en excomunión Late sentencia Es decir De modo que incurre Ixofacto En ella Quien comete El delito En las condiciones Previstas por el derecho Con esto La Iglesia No pretende Restringir El ámbito De la misericordia Lo que hace Es manifestar La gravedad Del crimen cometido Y el daño irreparable Causado al inocente A quien se da muerte A sus padres Y a toda la sociedad El numeral 2273 El derecho inalienable De todo individuo humano Inocente a la vida Constituye un elemento Constitutivo De la sociedad civil Y la legislación Entre comillas Cito Los derechos inalienables De la persona Deben ser reconocidos Y respetados Por parte de la sociedad Civil y de la autoridad Política Estos derechos Del hombre No están subordinados Ni a los individuos Ni a los padres Y tampoco son Concesión De la sociedad O del Estado Pertenecen a la naturaleza Y son inherentes A la persona En virtud del acto Creador Que la ha originado Entre esos derechos Fundamentales Es preciso recordar A este propósito El derecho De todo ser humano A la vida Y a la integridad física Desde la concepción Hasta la muerte Por lo tanto Alguien que se diga Que es Cristiano Católico Y que Fomenta Auspicia Respalda Permite El aborto No se puede decir Que sea Cristiano Porque Cercena Desde un principio Y desde la base El querer De Dios La vida Ya lo canto Con el padre Raúl Sánchez No se puede decir 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 Gracias.